Muy buenas tardes, estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a dar inicio a nuestro nuevo encuentro sincrónico, donde vamos a abordar lo que es la mejora de proceso como parte de la unidad curricular tecnología para la gestión de procesos industriales. Esto es marcado de todo lo que es el perfil curricular del grupo de ingeniería industrial. Dentro de la mejora de procesos hay que considerar el cambio que ha ocurrido en lo que es la industria y los procesos durante los últimos años. Durante mucho tiempo los productos llegaron a ser bastante estandarizados, consistentes y predecibles. En este caso las cadenas de producción eran más estables y dentro de este esquema lo que era la eficiencia y la calidad eran los únicos requisitos que se necesitaban para competir en el mercado. Con lo que es la globalidad de la economía, la aparición del internet, las demandas que pueden ocurrir y la interacción de todos los medios y todos los grupos comerciales de las distintas partes del mundo, la demanda es más volátil, teniendo como consecuencia que deben existir productos más diversos, con ciclos de producción cortos y con la necesidad de ser expuestos al mercado con mayor rapidez. A pesar de estos cambios se han dado algunos avances que ayudan en la actualidad a las industrias a estar a la altura de las circunstancias. Entre esos cambios que se embarcan desde empresas con chicas industriales hasta otros negocios. ¿Cuáles son los cambios que han ocurrido dentro de este proceso? Lo que es la aparición de todo lo que son gestiones, procesos, almacenamiento en la nube, la movilidad de las personas, pues la posibilidad de gestionar procesos al alcance de la mano con un teléfono celular, con una tableta, pudiendo estar en cualquier parte del mundo, simplemente gestionar un negocio durante una caminata. El análisis de los datos que ha cobrado mayor importancia y la gestión de todo este proceso del dato a través del análisis complexivo del mismo análisis a gran escala, que es lo que se denomina Big Data. La aparición está del Internet de las cosas, en donde hablamos de todo lo que es la tecnología que está presente en cada uno de los espacios en donde estamos, en cualquier elemento conseguimos un aspecto de tecnología que se relaciona, que interacciona, que tiene relación con el ambiente y con el desarrollo de las actividades diarias. Incluso este elemento de la impresión 3D, en donde hemos podido imprimir cosas que se visualizan y se organizan dentro de lo que es el espectro de un programa informático y que luego puede reproducirse. Algo que pudiéramos nosotros pensar como que algo de repente volátil como cuando hablábamos de lo que era la impresión de los corazones en 3D, pero fíjense que sí existen las computadoras que pueden generar todas estas piezas a nivel, que se utiliza a nivel de salud y que pueden ser utilizadas dentro de lo que es el cuerpo humano. Así como lo que es la inteligencia artificial, como ese plus que tenemos nosotros a la mano con todo este proceso de integración y la interacción, donde vamos gestionando cada uno de los aspectos que se detallan de la vida misma y se van fortaleciendo, se crean y se recrean y se reorganizan para su manejo y su productividad. En este caso, fíjense, trabajar desde la nube permite que las empresas se ahorren en invertir en hardware y en optimizar los recursos. Entonces los datos permanecen almacenados en el internet, es más difícil perderlos, se puede acceder a la información en tiempo real a cualquier, a razón de cualquier dispositivo y se atreverte a una tecnología con acceso ubicuo. Entonces, este concepto de ubicuidad, que es la posibilidad de estar en cualquier parte y de poder gestionar este proceso, es fundamental dentro de este esquema nuevo. En este caso, la nube va a significar información que se reparte en distintos lugares, que proporciona seguridad, agilidad, es más accesible, y que elimina de alguna manera altas inversiones de capital destinadas a lo que es el mantenimiento de sistemas o de grandes aparatajes de sistemas que pudieran estar ubicados en alguna parte. Cuando hablamos de movilidad, hablamos de la habilidad de acceder a los datos y la funcionabilidad a través de dispositivos móviles y proporciona un ambiente de trabajo en el cual la información está al alcance de un toque. Desde cualquier lado, a cualquier hora, más allá de los dispositivos móviles personales, la industria está cada vez más provista de sensores de Bluetooth, identificadores de radiofrecuencia, de tecnología de información que hacen más fácil el acto de compartir información de manera inalámbrica. Luego de todo este proceso de la ventaja que tenemos con la movilidad, dentro de lo que era análisis de datos, se evidencia todo lo que son las conexiones que se generan dentro de cualquier tipo de dispositivo, pueden emitir datos y todos estos datos pueden ser capturados para poder generar información valiosa dentro de lo que es este proceso. Lo que es la tecnología de información aplicada a cada uno de los procesos. En este caso, piense que las empresas manufactureras utilizan mucha información que generan esos datos que puedan decirse que son desperdiciados para analizarlo y tomar decisiones. Entonces, este análisis de datos conecta los puntos y presenta lo que de una manera pueden ser estudiados. Esta tecnología se vuelve cada vez más importante y ocupa mayor preponderancia dentro de todo lo que es el desarrollo de aplicación de las cosas. Cuando vemos el Internet de las cosas, entonces nos hablamos con esa tecnología IoT, de todo lo que son los dispositivos hiperconectados y lo que es el control remoto. Estos sistemas que se relacionan y que conjugan lo que es la parte de la computación, el almacenamiento, la comunicación, para interactuar física y tecnológicamente. Es una tecnología innovadora, donde hablamos incluso de sensores conectados, de dispositivos inteligentes, que mejoran el equipo y lo que es el desempeño de cada uno de los procesos. Con la impresión en 3D, vemos que es como un avance en la tecnología y que es mucho más relevante cuando tiene que tener una relación con lo que es la reducción de tiempos de fabricación, con la mejora en la calidad de productos y con la aplicación de cada uno de estos elementos. Fíjense que en lo que está relacionado a la inteligencia artificial, habla de inteligencia artificial, de lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada, en lo que es la generación de robots y los robots autónomos, como elementos que influyen dentro de un proceso de tecnología para poder mejorar su rendimiento. Entonces, dentro de un proceso industrial podemos incorporar estos elementos, por lo menos del control de ingeniería, de lo que es la parte robot, la automatización que ya se viene incorporando desde hace bastante tiempo, para el desarrollo de estos procesos. En este caso, como beneficio, ¿verdad? Se estima que el uso de la robótica puede reducir todo lo que son los costos de construcción, y hablan incluso hasta de un 20%. Esto en función de todo lo que suele ser la experiencia acumulada en ese contexto. Entonces, aparte de eso, la seguridad es otro elemento que tiende a considerarse para lo que es la aplicación y las respectivas estructuras y relaciones que pueden llevarse dentro de los procesos. Acá, en lo que es la automatización de procesos, vemos que estos permiten, ¿verdad?, reducir los costos operativos, mejorar la productividad, incrementar la calidad del producto o servicio, optimizar el tiempo de entrega, minimizar los riesgos, y mejorar la satisfacción del cliente. Dentro de lo que es el concepto de automatización, vemos lo que es la automatización robótica, ¿verdad?, que es como el manejo de robots programados para realizar algún tipo de tarea, la automatización por software, que es la incorporación de un software especialmente diseñado para llevar a cabo operaciones específicas, la automatización mecánica, que hablamos de dispositivos mecánicos, como prensas, tornillos y este tipo de cosas, automatización por control numérico, que presenta lo que es el proceso de automatización para este proceso de manejo y de mejora. Entonces, la elección del tipo adecuado depende siempre del objetivo concreto que se hace alcanzar en la automatización, cuál es el rango de la empresa, cuál es la funcionabilidad, cuál es el objetivo que se espera. Con ellos viene una mayor eficiencia, una reducción de los costos, una disminución de los fallos, y una mayor precisión en lo que se está generando. Siempre vemos, en este caso, el proceso de automatización de un proceso para incorporarlo como un elemento de tecnología dentro de un proceso industrial, como algo con un alto costo inicial. Sí, ciertamente, tiene una dificultad a nivel de los costos para mantenerlo actualizado, porque debe mantenerse actualizado, y de alguna manera se puede generar como algún tipo de dependencia tecnológica que se quiera reducir, ¿no? Esto es lo que más o menos se puede considerar como un tipo de desventaja. Sin embargo, en esta herramienta de automatización de procesos está muy importante en las empresas. Genera eficiencia, reduce los costos, y es un proceso de valoración de cada uno de los... del espacio en donde nos estamos desenvolviendo, del proceso que se está desarrollando, de cuál es el proceso de manufactura, de fabricación, y qué es lo que estamos gestionando, para poder deducir cuál es el proceso de metodología, o la automatización de procesos que vamos a incorporar para poder desarrollar esta automatización. Es importante, en este caso, que puedan valorar cada uno de los elementos que se han incorporado para que puedan revisar la realidad que ocurre dentro de la organización en donde... Ya he visto todos los aspectos básicos y todos los elementos iniciales de todo lo que es el proceso de las tecnologías aplicadas a lo que es la gestión de procesos. En la unidad 4 van a disponer de unos videos donde van a poder ver las formas en las que se aprecia todo lo que es el elemento de la tecnología para que podamos reflexionar sobre lo que es la importancia de la gestión de procesos y la incorporación de la tecnología en el desarrollo de los mismos. Luego de eso, entonces, les invito a revisar todo el material, si tienen alguna duda, contactar por las vías especificadas dentro del aula virtual y a desarrollar las actividades de manera oportuna. Muchas gracias por su participación. ¡Suscríbete al canal!